Hoy tenemos el honor de presentar todos los cursos de enseñanza y Ateneos que desde nuestros institutos de educación superior de formación docente se van a dar en la zona sur. Esto es producto de una resolución que se emitió desde la coordinación de educación superior a cargo de la licenciada Emma Cunietti a fines del año pasado, donde las horas de los profesores de gestión, es decir, aquellas horas que el profesor tiene en contra cuatrimestre o para alguna otra circunstancia, se tiene que dar el 50% de esas horas a lo que se denomina apoyatura escuela. Dentro de lo que es apoyatura escuela se encuentran las capacitaciones y los Ateneos. Las capacitaciones en lo que se llaman cursos de enseñanza, que vienen del Infod y Ateneo, que es una modalidad donde tenés tres encuentros presenciales, luego el docente vuelve al aula y cuando vuelve al Ateneo se hace una reflexión, es decir, es la reflexión de la propia práctica. Esto nosotros consideramos que es un salto de calidad dentro de los institutos de educación superior, que tienen realmente una gran calidad en sus profesores y es muy importante porque desde el gobierno escolar lo que se busca como objetivo es que por nuestros institutos no solamente esté la formación inicial del docente, sino también la formación posterior, que es la formación continua. Y lo más importante de todo es que es en forma gratuita y luego tienen una certificación del Infod, que es el Instituto de Formación Docente a nivel nacional. Así que bueno, yo los invito a todos los docentes, tenemos capacitaciones en todas las áreas, algunas entran dentro de los becables, que eso ya se anunció y ya estuvo en su momento, y las otras son las que nosotros hoy los queremos invitar para que se acerquen a los institutos a inscribirse y a poder asistir. Algo muy positivo es que también hemos tratado de que los horarios de los cursados de estos cursos y Ateneos sean en horarios que no afecten a los docentes, por ejemplo los sábados. Si uno pasa por los institutos nuestros los días sábados, es un día más o quizá más que un día de semana de actividades. Y esto le da mucha vida a las instituciones.